Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien, súper bien, como les digo siempre. Y nada, tenía que mostrarles este restaurante, Juanchos Virrería. Es súper rico, ahí al inicio les dejé como los horarios, los días en que abren las redes sociales para que ustedes ingresen y miren en dónde queda ubicado. Pero la verdad que si ustedes van a probar, no se van a arrepentir. Está recomendadísimo. Bueno, yo pedí tacos, así que nada, voy a disfrutar mis cuatro taquitos súper deliciosos con el limoncito, con el picantico, rico. También pedí una agüita fresca de pepino porque las aguas frescas también son muy ricas en este lugar. Ellos tienen de pepino, de piña, tamarindo, mango, bueno, tienen diferentes sabores y pues aparte las bebidas normales como las gaseosas y demás. Esta es la torta, o sea, esa es la preferida de mi esposo, la torta. Esta vez casi todos pedimos como los taquitos, mi suegra también pedió otra torta, pero también tienen flautas, quesadillas, tienen ramen, birria, que es muy rico, en verdad, recomendado. Todo. Si ustedes van a comer a este sitio, no se van a arrepentir. Así quedó nuestra mesa, terminamos todos, quedamos satisfechos, sin pesades, comimos súper rico, así que está recomendadísimo. Bye.